Con 35 minutos este domingo se realizará una carrera para los niños más necesitados del Urubamba. La Fundación Arcoiris busca fondos para brindar educación, alimentación y salud para estos pequeños. A continuación, interese de más. Urubamba es un lugar hermoso, pero su magnífico paisaje esconde una triste realidad. El 43% de la población vive en pobreza o extrema pobreza. Frente a esta situación, la holandesa Elena van Engelen se instaló en nuestro país hace 13 años para sacar adelante a tanta gente necesitada. Su visión siempre fueron los niños y creó la Fundación Niños del Arcoiris, una organización privada sin fuertes de lucro. En el año 2001 empezó solo con 17 menores y hoy llega a los 150, a quienes les da educación, alimentación y salud de forma gratuita. Invierten cada uno 5.500 soles anuales. Desde el año pasado los aportes procedían de Holanda, pero ahora para que estos pequeños continúen creciendo en las mejores condiciones de vida, es necesario el apoyo de todos. Por eso este domingo 30 de agosto se realizará una carrera para financiar la educación y atención médica de los menores sin recursos en Urubamba. El aporte es de 52 soles. Colabore con esta buena causa que busca sacar adelante a las nuevas generaciones de nuestro país. Les invito a la carrera del 30 de agosto que se llevará a cabo en Lima para recaudar fondos para nuestra escuela, para la educación y salud de los demás. ¡Gracias! ¡Gracias!